En otros labios probaste los besos, que no fue conmigo y que te gustó, pero sin recuerdo cuando estabas unida, yo te di el refugio que él no te dio. Hay que ser muy hombre pa' amar a una mujer, que a pesar de todo sepa responder a los buenos tratos y dichos aquella, la ocasión en que te encontré. ¿Por qué no me daba cuenta que otros brazos te recogían? Él te dio el cariño que yo no te di, pues ahora diga ese que estás solo para mí. ¿Por qué no me daba cuenta que otros brazos te recogían? Él te dio el cariño que yo no te di, pues ahora diga ese que estás solo para mí. ¿Por qué no me daba cuenta que otros brazos te recogían? ¿Por qué no me daba cuenta que otros brazos te recogían? Él te dio el cariño que yo no te di, pues ahora diga ese que estás solo para mí. ¿Por qué no me daba cuenta que otros brazos te recogían? ¿Por qué no me daba cuenta que otros brazos te recogían? Él te dio el cariño que yo no te di, pues ahora diga ese que estás solo para mí. Él te dio el cariño que yo no te di, pues ahora diga ese que estás solo para mí.